¡Hola a todos! ¿Cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día. Te cuento que el día de hoy les tengo el unboxing de mi segunda caja de este catálogo número 15. Sí, la segunda caja. Así que te invito a que sigas viendo este video. Y bueno, pues antes de comenzar, si es primera vez que me visitas aquí en el canal, te invito a que te suscribas. Recuerda que es totalmente gratis y de esta manera YouTube te recordará todos los lunes y viernes en punto de las 9 a.m. en que yo subo un video nuevo. Y ahora sí, ¿qué me pedí en mi segunda caja? Vamos a comenzar. Bueno, pues aquí está mi segunda caja sellada. Aquí la vamos a abrir con mucho cuidado. En el unboxing pasado casi rompo el suéter rojo o la sudadera que me mandaron porque abrí muy rápido y luego me di cuenta que el empaque de la bolsa estaba rasgado, así que de verdad abran sus cajas con mucho cuidado. Y a petición de ustedes estoy haciendo este unboxing porque no es la primera ocasión que hago, pues ahora sí que dos cajas de un mismo pedido, pero a veces por cuestiones de tiempo no me es posible hacer el unboxing. Pero esta vez sí, de hecho hasta me maquillé un poquito de más porque es fin de semana y quise aprovechar, pues dedicarme un poquito más de producción y platicarles, contarles el chisme de qué me estuve pidiendo. Como siempre, pues aquí tiene Oriflame nuestra factura para revisar muy bien que esté completo. Y una de las primeras cosas que me estuvieron pidiendo fue este gel de ducha de la línea de Love Nature. Recuerda que a mí lo que más me gusta de esta línea, aparte que es súper natural, es que los empaques son reciclados y que además los ingredientes son biodegradables. En este caso, las partículas exfoliantes son totalmente biodegradables. Esto quiere decir que no causan un daño al medio ambiente, además que los ingredientes son totalmente naturales. Este sobre todo me gusta mucho para exfoliar la piel y lo utilizo una o dos veces por semana. Otro producto que me estuvieron pidiendo fue este de la línea de Glow Essentials, que si tú sabes es de mis limpiadores favoritos. En teoría, y lo digo así porque no lo compro por esa razón, te debe de aclarar la piel. Entonces, si tú tienes algún tipo de manchas, bueno, esta es la línea más económica de Oriflame. Yo realmente lo utilizo porque es muy cremoso y es ligeramente hidratante. Entonces, por la noche, que a veces me hago doble limpieza y que no quiero sentir la piel tirante, utilizo este limpiador. Pero si tienes un problema profundo en manchas, es decir, que están muy pigmentadas o ya tienen muchísimo tiempo, yo te recomiendo sobre todo utilizar la línea No Beige. Sin embargo, si utilizas esta línea en conjunto y eres constante, muy probablemente sí vas a ver los resultados, pero te va a llevar más tiempo porque esta es una línea más económica. Otra cosita que me estuvieron pidiendo, y de estos tengo dos, es el protector solar para rostro de la línea de Optimals. La verdad es que salió mega económico, me parece como en 120, 125 pesos precio socio. Y la verdad, tiene muy buena protección, te protege de los radicales libres, te protege de los contaminantes del medio ambiente. Es muy ligero, se absorbe rápido, no tiene un color blanquecino, porque a veces hay protectores solares que nos dejan la cara muy blanca y tardan en absorberse. Este no. La verdad es que ahorita que viene el invierno, disfruto mucho utilizarlo. Entonces, uno me lo pidieron y uno es para aquí, para el uso en casa. Y también me estuvieron pidiendo estas vitaminas para la caída de cabello. Te cuento que yo ya las he utilizado, pero si quieres ver un cambio o ahora sí que un mejor resultado, es recomendable usar tres cajas de manera continua, sin descanso, y ya luego puedes descansar y a lo mejor volverlas a utilizar a los seis meses para reforzar. Pero la realidad es que yo utilicé estas junto con todo el sistema completo anticaída y no sal. Sentía mi cabello fuerte, sentía mi cabello con mayor volumen. No sé cómo explicarlo, pero sí te puedo decir que funcionan y es de los productos en Oriflame que al utilizar toda la línea completa, shampoo, acondicionador, el tónico, es de los que se tiene más resultados y más testimonios. Así que si tienes algún problema de alopecia, si tienes alguna sección en tu cuero cabelludo donde tengas algún hueco, de verdad, te recomiendo mucho utilizar estos productos. Y hablando de la línea blanqueadora, también me pidieron estos de la línea de Glow Essentials, que son para el cuerpo. Hay gente que utiliza estos para el rostro, yo no los recomiendo. Yo te recomiendo que utilices este para tu cara y este para tu cuerpo, sobre todo a lo mejor si te fuiste a la playa, si estuviste expuesto al sol, pues bueno, este jabón te va a ayudar muchísimo. Y otro producto que me estuvieron pidiendo para las manchas es este de la línea Optimals Even Out. La línea más económica, como te acabo de decir, es esta de Glow Essentials, luego sigue esta de Optimals y la más cara, pero igual la que tiene más resultados de manera más eficaz, es la de Novage. Esta es la línea intermedia, tiene un precio más accesible y la verdad es que vas a ver los resultados si eres constante y sobre todo si te proteges del sol, porque si no, no vamos a erradicar el problema de manchas. Estas salieron súper baratas, me compraron más bien la de día y la de noche y hay que usarlas en conjunto para ver un mejor resultado. Yo no estoy en contra de que utilices diferentes productos a la vez, pero si tienes algún problema, llámese manchas, llámese flacidez, llámese arrugas. Te recomiendo utilizar una misma línea para que veas mejores resultados y puedan actuar mejor en conjunto. Si a veces utilizamos uno para manchas, pero uno para la flacidez, pero uno para las arrugas y no es de una misma línea, hablando de Oriflame, es decir, que no sea todo de Optimals, todo de Novage, todo de Love Nature, pues va a ser más difícil que veas los resultados. Por eso te recomiendo una misma línea. Otro producto que me estuvieron pidiendo fue este para el cabello graso, que bueno, este es de limón y hierbabuena, creo. Es que bueno, te explico realmente qué es lo que pasó. Ahorita en México estamos en la promoción de Buen Fin. Todo este fin de semana tenemos promociones, pero en realidad en Oriflame, aquí en México, todo el catálogo estas dos semanas hemos tenido. Aparte del catálogo regular, los socios, por eso es la ventaja de ser socios, tenemos acceso a un catálogo en el cual por hacer 50 puntos, teníamos derecho a promociones exclusivas. Entonces yo me parece que por 100 pesos me llevé esta bolsita que es reciclada y que bueno, me puede servir para muchísimas cosas. Este shampoo anticaída que ya me lo habían pedido, entonces aproveché meterlo en mi pedido y pues me salió súper barato porque por 100 pesos me llevé esta bolsa, ese shampoo, y me llevé también estas tres mascarillas. ¿Se imaginan por solo 100 pesos llevarte estos 1, 2, 3, 4, 5 productos? Es decir, a 20 pesos cada uno. Y estas son mis favoritas de Oriflame. Saben que amo estas mascarillas, son de las más económicas, me rinden muchísimo, como tres usos cada una, así que bueno. Y otra promoción que me estuve pidiendo fue esta. Por 200 pesos me llevé el Aqua Glow, que ya tengo un video en el canal de los resultados y de la maravilla que es utilizar este producto, te lo recomiendo ampliamente. Solo trae 15 sobrecitos, así que yo previo a Navidad lo estaré utilizando para ver mejores resultados. Y esta mascarilla de No Beige, que por sí sola tiene un costo como de 600 pesos y este vale entre 700 y 800. Entonces por 200 pesos me llevé los dos, lo cual es un regalo. Y esto fue por haber hecho 50 puntos en el pedido. Accedí a todo ese set de Love Nature, me pedí ese y me pedí uno más. Me pedí uno de maquillaje. Me pedí este. Este creo que fue por 200 pesos también. ¿Qué te incluía estos tres productos? Este kit de cejas, que es el que yo utilizo, de hecho para maquillarme las cejas, que te trae la cera y los dos tonos de café. Este no recuerdo, déjamelo aquí en los comentarios, pero no sé si este es a prueba de agua. Creo que no. Creo que este sí se retira fácilmente, pero bueno, me encanta este set. Y por 200 pesos también incluía esta máscara de pestañas, que es la versión anterior, pero es waterproof también. Y este delineador en el tono gris, que ya les he hablado de esta línea de delineadores retráctiles, que son súper cremosos. Este sí es a prueba de agua y te duran muchísimo tiempo. Y ya para terminar, me estuvieron pidiendo la nueva máscara de pestañas waterproof, de la línea de One, que es la Tremendous. Esta es la versión anterior, pero la verdad yo la he probado y es muy buena. Y bueno, esa me la llevé en paquete. Esta que es la nueva edición. Y también me estuvieron pidiendo este delineador, que bueno, lo vamos a abrir con mucho cuidado, porque es un pedido de una clienta, pero tiene dos tonos de verde. Tiene este tono mate y tiene este tono aquí, con un verde olivo. Estos no son a prueba de agua, pero salieron súper económicos. Y yo tengo varios de estos. De hecho, en algunos videos de aquí del canal de Oriflame me han visto con maquillaje o más bien con delineador azul, verde y son en esos tonos. Son muy cremosos. No son a prueba de agua. Mi tip que te puedo pasar es lo sello con un poquito de sombra y con eso me duran todo el día. También me estuvieron pidiendo esta brochita para las cejas. Y te cuento que toda esta línea vegana, creo que les tengo un video en el canal de todas las brochas, porque yo me pedí todas y son una seda. O sea, son divinas para maquillarse. De hecho, sí. Ahora que recuerdo, les hice un video, o más bien un tutorial de maquillaje, utilizando esas brochas veganas. Así que vayan a verlo porque está buenísimo. Y también me estuvieron pidiendo, bueno, esto es básico ya, la Tender Cream de rosas, pero ahorita en el catálogo que viene salen en promoción. Así que yo me voy a pedir varias porque me sirven para detallitos. Recuerda que estas son hechas de cera de abeja y tienen una pequeña fragancia según el color. Esta es de rosas. Hay una que no tiene nada de fragancia, que es como un rosa muy bajito. Hay de canela, hay de naranja, hay de menta. Me parece que salió alguna de coco o de chocolate, pero a mí no me tocó esa edición. Y la verdad es que te sirven para mil cosas. Te sirven para esta zona de los ojos, te sirven igual para el tema de las cutículas de las uñas, te sirven para zonas como los codos, bueno, para quemones, piquetes de insectos, raspones, te regeneran la piel, en fin, tiene miles de usos y también les tengo un video en el canal de cómo utilizarla. Ya por último me estuvieron pidiendo esta lima de uñas. La verdad es que esta yo no la he probado, no la he utilizado y cuéntame aquí en los comentarios si tú ya la utilizaste y cómo te fue. Y pues ya por último, para terminar, me estuvieron llegando pues los catálogos de la siguiente edición, que es el de Navidad y también el número 17, que bueno, viene algo importante ahí con las perlas bronceadoras, pero bueno. Espero de verdad que hayas disfrutado muchísimo este video. Si fue así no olvides darle like y suscribirte, que es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. También déjame aquí en los comentarios qué te pediste en esta campaña, si te llevaste tu sudadera gratis, si te llevaste tus lentes y si todavía no eres socio y alguien te compartió este video, no dudes en contactar a esa persona y pedirle toda la información porque créeme que aquí vas a recibir muchos premios y cosas gratis y todos queremos que nos regalen cosas, nos consientan y nos apapachen. Y bueno, si te llegó este video por casualidad y no tienes idea de dónde comenzar, aquí abajo tú puedes registrarte totalmente gratis, vas a encontrar mi teléfono y te puedo pasar toda la información. Nos estamos viendo muy pronto, les mando un beso y un abrazo. Bye.